Pues se respeta, nada más que están mal informados y se están perdiendo de conocer un país bellísimo, tampoco les hacen mucho caso sus conciudadanos, porque está Cancún lleno, lleno, más de 700 vuelos diarios. Y por eso nos estamos apurando para terminar el Aeropuerto Internacional de Tulum, porque ya se tiene que cerrar para vuelos particulares Cancún en algunos días, porque es mucho el tráfico, está creciendo el turismo en todos lados, en todos lados, en Los Cabos, en Nayarit, en Jalisco, en Guerrero, ayer estuvimos en Puerto Escondido, es algo extraordinario. Yo creo que es el sitio turístico, el destino turístico más visitado en términos porcentuales en los últimos tiempos, Puerto Escondido, esa costa mística, bellísima. Imagínense con el Tren Maya.